Cuando pienso en ti, mi tristeza crece, tu recuerdo hiere mi corazón, y quisiera verte. Cuando pienso en ti, cuando pienso en ti, cuando te veré otra vez, mi vida, cuando son las noches imposibles, soñándote amor. Ven, 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 mi amor, ven a alegrar mi vida, ven, ven, mi amor. Son las noches imposibles, solo ya no puedo más, es ausencia la razón, es porque te necesito, mía, mi amor. ¿Cuándo te veré otra vez, mi vida, cuando son las noches imposibles, soñándote amor? Ven, 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 mi amor, ven a alegrar mi vida, ven, ven, mi amor. Son las noches imposibles, solo ya no puedo más, es ausencia la razón, es porque te necesito, mía, mi amor. Ven, mi amor, ven a alegrar mi vida, ven porque te necesito, mía, mi amor. Ven, mi amor, ven a alegrar mi vida, ven, mi amor.